ya llegamos pues llegamos a la casa y pues no queda más que arreglar las maletas y vámosle arreglado para mañana para mañana mañana a las seis de la mañana porque estás duro todo esto está duro preparado y si no más que le estaba haciendo las dice que mejor no hubiera venido por pues porque va a ser va a ser muy difícil para ella pienso yo para mí también que creo que no no es difícil para mí sinceramente sí y pues digámoslo así verdad ustedes de muchos favores que me han hecho pues esto ya casi es el último así que no se molesten les acepté la ayuda porque ya sé que es lo último que ya ya los jodos y ya luego pues me voy y ustedes quedan en blanco así que pasen permiso teo si si no pasas 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 y yo también adentro no tengo nada ¿Eso te lo voy a llevar? Sí, digamos. Mira, le hice. Esta fue la maleta que me llevó. Se la pedí a él, que hiciera el pan. Esto también. Este tiene bastante espacio. Sí, tengo unas cositas aquí que me da lástima dejarlas así nomás. Porque yo sé que me ha acostado también. Sí, sí, sí. Todo me va arrecajado. También me ha acostado así. Yo no... ¡Qué feo! Me hecha las cosas. ¡Qué feo! No hay nada, ¿verdad? Que ni sé qué colocar mi madre. Yo nunca había hecho esto. Esto desde viaje. ¿Quién ha ido de viaje así llevando maletas? Yo nunca. Yo ni salgo a mi casa. No, es que si es un gasto también salir. Cuando yo lo voy a hacer un gasto, si se te vayan a uno. Para ganar, vamos. Ojalá. Ojalá. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Algunas playeras hay que utilizar para... Para echarse. No lloré ni chan. ¿Va a venir? Va a venir a verte. Ya no lloré, señor. No, que duele. No lloré, señor. No lloré, señor. No lloré, señor. No lloré, señor. ¿Qué tal de mañana? Ya te vas sin sangre. Pero no, otra cosa. No son nada. Ellos no son nada. Ah, ¿no? Pero como esta... No. En la verdad... Está encariñada con él y le ha hecho detalles. Imagínate que si fuera su novia. No, dios. Se devana en el suelo de llorar. No, sí. Como ella está... Ella sí está enamorada, güey. De él, güey. Imagínate que se va a ir. Está enamorada. Ya pierde más. Ahí sí que... Que va a regresar. Sí. Lo que pasa. ¿Cómo dijo Eddy que la otra se quedó en el piso, güey? Sí. Imagínate que se va en tu cama. Gracias a ellos también. Me ha dejado bastante comida. Gracias, de ellos. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Solo veo. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Así como hay de hombres, hay de mujeres también. Sí. Ahí está Chicosú. Lomay, mamá. Irene. Están bien guapos. No sé qué. ¿Ves? Tienen opción para escoger aquí. ¿Alguien? ¿Alguien? Están bien guapos. Sí. Están bien guapos. Están bien guapos. Sí. Están bien guapos. Ahí está. Mañana. Mañana mismo. ¡Opa! Un poco, porque ya es bastante. Me va a gustar los cargos también. Ahí digo yo, ya llevé. Ah. Calzoncillo llevas. Es lo que voy a comprar allá, pienso yo. Ah, bueno. Es lo más. ¿Y el calcetín? El calcetín tengo bastante. Ya lo voy a comprar. Vas a dar un rato de roteo, eh. De repente vamos a salir de viaje. Para visitarlo. Ahí tiene ropa. Solo déjala. Dejarse roteo y ya. Sí. Sí. Mi hermano tiene derecho a pasar aquí lo que él quiere. Ah, no le queda. Siempre agarra, señor. No te quedes. No te quedes. No te quedes. Es cierto, te quedes. ¿Tienes un número más pequeño el tuyo? No. Igual, igual. Un número 80 en el té. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Oh. No me dejó ni uno. Al final se botó. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Poco a poco. Allá voy a comprar. Es que eso... ¿Qué? Allá lo voy a comprar. Eso venden allá en cualquier momento. Tampoco voy a llevar todo aquí. Qué raro. Se siente que todos estén viendo que así. Ya es la última. Los zapatos no vas a llevar. Los zapatos no. No. Bien. Me voy a llevar unos cuantos. Cuidado. Me voy a llevar un poco a poco a poco a poco. Ya lo voy a llevar. Sí, ya me voy a llevar. Buenas, ya. Siente ahí, así es loco. Y sus pesas. Aquí tienes sus pesas. Pues ya que este ya lo que se pone, eh. Luzas los dos y bajas las timas, que se ena. Te lo va a regalar. Espera en 15 minutos vamos a montar el teléfono. No es eso. Abre la ventana ya. Atención, güey. Shhh. ¿Para acá? No entra en este lado para que no sientan mucho para hacer. Si, puse un poco ahí el ventilador. Vaya. No, el calor se hace en la triste. Está bien. Esa. Tomó, si fue, si fue. Tomó, si fue. Una idea, lo tomó, si ya decidió. Porque eso a usted se le va a hacer una oportunidad. Y el disfrutante a que... Debe ir más, mejor. O va a prevenir. Le decía yo a Teo. Le decía a Teo que no son nada. Y ahora si fueran hoyos se pueden ayudar más. Porque... Solo están agarrándose más o menos. Pero imagínate, ella se ilusionó. Porque también en los detalles Los de Elisa ya mostró más interés por ella. Y a ella se ilusionó. Si, eso es así. Y además, él se va a ir, se les va a encontrar. Al contra allá y... Se va a volver a enamorar y... Y eso es lo que tiene miedo ella también. A eso le teme. A eso le teme. Pero siempre es que... No es porque yo sea tal cosa, ¿verdad? Pero así son y... Porque a veces están muy lejos. Sí, pues. Y más que están solteros. Se van. Y todavía que tuvieran... Ya fueran algo y que tuvieran comprometido todas las cosas. Todavía se cree que no. Pero no son nada. Solo a mi hijo. Si se va, se va. Y están rogando amor. Tampoco no... No es bueno. No es bueno. No es bueno. Está rogando ahí. Es como que usted... Anda ahí... Rogándole amor a él. Para que no se vaya, ¿no? Amor, se fue, se fue. Y pues... Es decisión de él. Y... Cada quien tiene que respetar las decisiones. Y... Mejor... Siga adelante usted. Y... Preocúpese más con usted. Y... Haga sus cosas. Con su dinero. Arréglese. Póngase más bonita. Y ya. No cuesta. Sí, yo sé que uno se enamora, pero... Cuando no se puede, no se puede. No mariva! Ay... sinn радиo. No. Dio esa prueba. Sigue. No, 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 no. Se va a quedar bien con tu tupi.